Nuestro patrono es San Juan Bautista, el día de mañana tenemos las fiestas patronales y bueno, vamos a estar a partir de las 11 de la mañana, desde las 10 recibiendo las imágenes que llegan de los distintos parajes y a las 11 la misa, la misa después se hace a las 12 la procesión con derfile gaucho y a las 13 horas arrancamos con lo que es la peña en la plaza de Nome, va a estar el grupo Intihuayna, Almaluna, Unión Chabamecera y Esquejes ¿Son todos artistas de allí, de la localidad, de la zona? Tenemos dos artistas de la localidad y un artista que viene de Unquillo, Esquejes, el grupo Esquejes y tenemos Almaluna que viene de la localidad de Villadoras Muy bien, bueno, o sea que a partir de mañana, por la mañana ya van a estar de patronales en la localidad para aquellos que se puedan llegar, si bien es un día hábil, ¿no? La mayoría, bueno, trabaja, pero allí en la localidad sería como un feriado Sí, sí, tenemos feriado y bueno, el pueblo, todos estos pueblos, digamos, buscan mucho lo tradicional y es tradicional juntarse en las patronales, estar, rezar, intencionar y bueno, estar todos juntos en la plaza compartiendo, el buffet va a estar a cargo de la iglesia, así que están todos invitados a ver Bueno, Fernanda, entonces volvemos a repetir, para el día de mañana jueves, patronales en la localidad de Nono por medio de, bueno, una procesión con desfile gaucho Sí, sí, están todas las agrupaciones de la zona invitadas, así que, y gaucho independiente se va a armar algo muy bonito, bendición de escandarte, y bueno, después todo lo que es la peña, ¿no? Bueno, a través de la peña seguro va a haber puesto de por medio, ¿no? Algunos estanes de comida, entre otros Todo lo que es comida, lo arma la misma iglesia, la comisión de la iglesia, y, pero sí están todos los puestos de artesanos van a estar, con también lo que son las productoras de acá locales, con lo que es para merienda y demás